200 besos, que esa es la solución. Yo le pediría 600. Luisana Grullón con nosotros, señores. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. La alegría llegó, la alegría llegó. Cuéntame, esta mujer bella, hermosa, talentosa y con una voz de ángel. Nos deleita este viernes. ¿Cómo estás? Cuéntame de ti. Muy bien, amiga. Bueno, déjeme decirle que Sara es mi amiga. Sara y Afa son mis amigos hace mucho tiempo. Tenemos una amistad muy bonita. Y gracias por la invitación a su espacio. Me siento feliz, contenta. Gracias por la invitación. Dile que gracias a los monos. Sí, a los dos. No, 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 por eso mismo. Gracias a los monos. Este espacio es tuyo. No, pero eso es algo... No es el espacio de nosotros, es tu espacio. Ese es el protocolo. Esta es mi casa. Claro, exactamente. Esta es mi casa. Mira, cuéntame de este nuevo tema, que de verdad que yo estoy emocionadísima. Aparte de que tenemos meses ya escuchando la amante, la dueña, la dueña, es que dicen una parte. Recuerda que tú eres la amante. No te olvides. Eres la amante. Exacto, exactamente. Háblame de este nuevo tema. Qué chulo está. ¿Me gusta? Ay, 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 señores. Es un tema muy lindo que me encantó. Desde que Tuesca, mi amiga, me lo regaló de cumpleaños. Ah, sí. El año pasado, hace un año ya. Ella me regaló ese tema. Me dijo, amiga, te quiero regalar algo que te quede para toda la vida. Y yo, regálame una mata. Una orquídea. Una orquídea, algo. O un cactus, ¿verdad? Me dijo, no, te quiero regalar algo que cuando estemos viejita lo recordemos. Y yo, ¿qué será lo que Tuesca habla? Y me dijo, te tengo una canción. Arreglo y todo. Nada más tienes que poner la voz y masterizarlo. Y yo, perfecto mentira. Me puse feliz cuando me dijo que era una canción. Y la voy a recordar para toda la vida, esa canción. Esa canción está espectacular. Es una canción colombiana, de una colombiana llamada Ana del Castillo. Es un vallenato, lo convertimos en merengue. Tiene como un mambucito. Sí, un mambucito y producido por, mi querido, Juan, ay Dios, Juan, Juan Daniel, Juan Daniel Montero. Ajá. Y Moisés también, Moisés Alceso. Bueno, espectacular. Me encanta. Tú, viste, 500 besos. Claro. Mira, ¿por qué pesos? Besos. Besos, besos. Muchos besos. La gente cree que es peso, pero no sé, son 500 besos. Dime, Luisana, tuviste mucho tiempo antes de hacer tu media tours, preparándote full, bien metida en lo que es esta buena producción que me ha encantado, de verdad que sí. ¿Cómo ha sido para ti todos estos días de trabajo? Para esta entrega de calidad. Después del soberano, no doy abastos. No, este que no es, pero el soberano fue espectacular. Ay, ay, ay. Yo trabajo mucho, siempre al mes tengo mucho trabajo, pero este me ha sido intenso. Gracias a Dios, de verdad. Me siento feliz, bendecida. Después del soberano ha sido un antes y un después en mi carrera. Le agradezco mucho a Cesarito por la oportunidad. Y esto ha sido fuerte. Mucho media tour y trabajo. Ah, pero eso está bien. Sí, sí. Tú no querías ser cantante y verdad. Gracias a Dios que me gusta. Ajá. Entonces no es un trabajo, es un hobby. Es un hobby. ¿Verdad que sí? Así es. Mira, Luisana, aparte de todo esto, ¿cómo te sientes tú después de esta gran presentación que hablaste ahora del soberano? De la gente, tanta gente que te sigue y te quiere por hace tiempo ya que tú, tú vine cantando desde hace muchos años. Pero ¿cómo te sientes tú ahora donde mucha, donde mucha gente dice, bueno, estás en su mejor momento y lo que te falta todavía por, por lograr? Sí, yo creo que ya llegó el momento de que la gente sepa quién es Luisana y porque también he trabajado para esto. Esto no es de la noche y la mañana. Yo he gallado la yuca para estar donde estoy. Mi nombre, para que sepan quién es Luisana. He trabajado durante 21 años porque fue a los 15 que empecé. Ya tengo 36. Todavía se puede decir. Sí, claro. Me siento bien con mi edad. Me siento más joven que nunca. Claro, claro. Y he trabajado mucho. Entonces entiendo que cada proyecto con el que estuve, que fue Las Chicas del Can, Wilfrido Vargas, Belki Concepción, Yarumba, Divas Pajiménez, Miriam Cruz. Creo que fue una gran, una gran enseñanza para mí y poder seguir continuando con el merengue. Confío en el merengue y creo en el merengue y apuesto al merengue todavía. Eso es así. Entonces que yo conozco a Luisana y ella canta merengue. Sí, eso es lo que estaba diciendo ella ahora, que ella tiene muchos años dentro de lo que es la carrera de artista. Sí, porque la gente piensa que yo soy de divas para acá y no. No, no, no. No es de divas para acá. Yo tengo una trayectoria sumamente larga. Bueno, África puede hablar de eso. He cogido muchas malas noches, señores. Mucha carretera. No es fácil, no es fácil. La verdad que sí. Mira, y ella ha tenido propuesta tú de hacer algún dúo, algún featuring con algún artista que te llame la atención. Yo tengo propuestas este año, Dios mediante. Ay, 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 ay. Pero no voy a dar detalles. No se puede decir nada, ni un ají. ¿Por qué? Porque no. Las ideas son probables. Sí, sí. Es cierto. Pero qué bueno que hay propuestas y que también. Pero tú puedes decir, por ejemplo, si tuviera una inclinación de grabar con alguien, qué sé yo, si te propondrían tú hacer una salsa. Claro que sí. Tú no te cierras a nada. Tú sabes que yo doy a todo. Yo sé. Yo canto de todo tipo de música. Porque es lo que siempre he hecho, cantar de todo, merengue, bachata, salsa, boleros. Y entiendo que una salsita me quedaría bien. Una bachata también. También. Un típico. También. Un reggaetón. Nadie sabe, ¿verdad? Ahora que tú te imaginas a Luis Andrés en un reggaetón. No sé bien ella. Ay, ay, ay. ¿Verdad que sí, amigo? Ella tiene el punto de todo el asunto ya. Claro. Tú tan ítida. ¿Tú te imaginas como un estilo Karol G así? Nadie sabe. Lo mejor de todo es que tú tienes la voz. Gracias. Tiene la carátula, como dicen, ¿verdad? Tiene el cuerpo y tiene el talento que le sobra. Gracias, amor. Yo creo que tú me canta un poquito. ¿Cuál tú quieres? La que tú quieras. La que tú quieras. La que te venga en la mente. Ay, 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 ay. Mi corazón. Me duele el corazón. Estoy arrepentida. Ya yo sentí el quemón. Ay, 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 ay. Mi gran amor. No me tires al cajón. Dame 500 pesos. Que esa es la solución. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Excelente. Eso es en vivo, ¿eh? No, pero. ¿Qué se imagina? Y estoy despertada a las cuatro y media. Estaba en una primera entrevista. Eso te iba a decir. ¿Tú sabes que a mí me gustaría entrevistar? Y tengo show esta noche. Ah, tiene, tiene. ¿A dónde? ¿A dónde, a dónde? Privada. En Maracas. Ah, ok. Perfecto. Y cómo está también, mira, sabemos de la agenda de Lizana en sus redes sociales que todos los meses, gracias a papá Dios, está full. Full, siempre. Tiene lugares fijos, aparte de eso también sus amigos que lo llaman para fiestas privadas y lo demás. Empresas. A ti no te falta trabajo. No, gracias a Dios. ¿Cómo tú puedes dar abasto? En diciembre fue una vaina horrible. En diciembre fueron 36 actividades. Yo terminé agradeciéndole a Dios porque casi siempre los diciembre me va muy bien. Siempre son 30, 36 actividades a muy grandes empresas de aquí. Y siempre me buscan para mí, para los eventos. Yo tengo incluso ya agendadas seis actividades para diciembre desde ya. ¿Qué? Sí, sí, desde ya. Y no vamos ni a mitad de año. Y no vamos a mitad de año. Bueno, tú tienes un amigo que ya me contrató. Ya, para el día seis. Él te contrató el mismo día de su cumpleaños en diciembre. Para el año que viene. Sí. Increíblemente. ¿Tú sabes lo que es? Hasta el 31 cogió. Tres años consecutivos. Mira, Luisana, yo quiero saber, ok, tú tienes muchas horas de trabajo, pero ¿cómo tú haces para mantenerte intacta, bella, hermosa, fresca? Dormir. Dormir. Esa es la clave. Dormir, entrenar, comer sano, beber mucha agua. La gente no entiende que todo empieza por la boca. Eso es verdad. Y mentalmente también. Uno tiene que autoayudarse. Es una realidad. Y después que yo conocí la vida saludable y fitness, o sea, yo siempre entrenaba de joven, pero después que empecé a comer saludable, empecé a cuidar mi cuerpo, eso ayuda mucho. Y dormir. Mi voz yo la cuido también durmiendo. Sí, porque el que no duerme, la voz se le afecta, se le da afectada. Mis horas de sueño son respetadas. Son sagradas. Sagradas. No hay negocio para eso. Mi hijo no podía tocarme si yo estoy durmiendo. Él sabe que no me puede hacer una bullita. Porque aparte de cantante, ella también es madre. Es madre. Es madre. Tiene un jovencito de 16. Mi adolescente ya. Para que tú veas que... Y no solamente es el canto, también tiene la responsabilidad de atender a tu hijo. Sí, sí. Y hijo de un adolescente que hoy en día es un poco difícil esos temas. Sí, no es fácil. Pero gracias a mi hijo es un niño bueno. Qué bueno. Un niño bien. Lizana, yo te felicito de verdad por este nuevo tema. Gracias. Esperemos verte en todos los lugares que tú canas. Nosotros te vamos a dar apoyo cada vez que podamos. Yo sé que sí. Siempre estamos ahí aplaudiéndote en primera fila. Yo quiero que tú como... Tiene una actividad ahora también, este mes, en Hack Rock. Sí, tengo el 19 en el Hack Rock Café. La dueña soy yo, se llama el evento. Así que compre su taquilla, señora. Aprovechen que eso va a ser un mega concierto. Y te dije ya, que ella se le va a quedar, que ella es la dueña. Sí, no, no, que esa canción rompió. Esa canción rompió. La dueña soy yo. Sí, no, pero la dueña... Tremendo arreglo también. Cuenta un poquito de La dueña soy yo. Porque la dueña soy yo, aunque me niegue a escondidas, porque la dueña soy yo. Ay, Dios mío. ¿Tú viste eso? Está nueva. Equivócate, oíste. Ay, sí. Dile, amiga. Yo soy la dueña. Mira, Lizana, yo quiero que tú, como una cantante joven que tiene experiencia ya de lo que es esta carrera, sabe lo difícil que ha sido, sabe la experiencia que tienes y, aparte de eso, lo que ha tenido que enfrentar para llegar hasta donde estás. Muchas jóvenes te ven como ejemplo. Sí. Yo creo que tú le des... Tiene ya más de su edad en la carrera. Sí, ajá. Yo creo que tú, pero ya... Más de la mitad de su edad tiene en la carrera. Sí, sí, ella dijo que orgullosamente, dice su edad. Sí. Y eso está bien. Yo creo que tú le puedas dar un consejo a todas esas chicas que creen que el mundo de la música es difícil. Y a veces en el camino se encuentran haters que le dicen, tú no das para eso, suelta eso. Me gustan mucho, sí. ¿Qué puedes tú decirle a esas chicas que quisieran lograr ese sueño que ya tú estás logrando? Que sigan apostando, que sigan trabajando por sus sueños, que, óyeme, tú puedes lograr lo que tú te propongas en la vida. Yo soy un ejemplo. Yo empecé con 15 años, pero yo desde chiquitica sabía lo que iba a hacer. Y gracias a mis padres que me apoyaron, soy artista hoy en día. Así que nunca es tarde para empezar. Trabajen fuerte, luchen, no importa que te caigas, te levantas mil veces. Y aunque estés como estés, dale pa'lante, que yo sé que tú puedes lograrlo. Excelente, ¿viste? Claro que sí. Todo es proponérselo. Sí, claro. Y también estar con las personas adecuadas. Hay veces que... Y ser perseverante también. Ser perseverante. Tener una resiliencia infinita. Y con los pies en la tierra, sobre todo. Nunca te creas el ego de artista, porque eso no te lleva a ningún lado. Tienes que tener los pies en la tierra. ¿Tú sabes cómo espera la familia de Luisana? ¿Cómo qué? Para celebrar a los Juntes. La esperan con un karaoke. ¿En serio? ¿Tú sabes? O sea, ven a cantar aquí también. Después que ya tú estás trabajando, quizás tú dices... Mi familia es loca conmigo. La esperan para cantar en vivo ahí. ¿Viste? La artista de la familia. A veces también que a veces no pueden ir todos a apoyarte en todos lados, pero te apoyan en tu casa y quieren escucharte en la casa en lo privado. Sí, siempre, siempre. Mi familia me apoya desde el día cero, desde chiquitita. Me apoyan siempre en este trayecto de la música. Siempre aposté a esto y mira dónde estoy hoy en día. Algo que tú recuerdes, Luisana, que te haya marcado en tu vida de artista, que tú dices, bueno, siempre lo voy a recordar, nunca lo voy a olvidar y lo tengo que contar. O sea, algo que te haya marcado durante esta carrera. Bueno, creo que fue cuando me dio COVID, que no podía cantar. Eso me marcó porque duré casi un año indispuesta, que me estuve al morir de COVID. ¿20 o el 21? ¿Cuándo fue que te dio? Eso fue en la segunda, la segunda cepa. Sí, en el... Sí. Fue el 22. ¿21, 22? 21, 22. 21, 21 fue. Y me vi muy afectada, duré 12 días internas y casi luchando por mi vida. Y el dejar de cantar, el estar sin mi hijo, sin mi trabajo, que es lo que es mi fuente de ingreso y lo que amo. Verme con la muerte, ser kitititita, no fue fácil. Y también creo que el proceso legal que tuve con Divas también fue un proceso muy difícil en la música, porque tuve que durar dos años sin poder cantar. Y me han pasado cositas que me han hecho más fuerte y a seguir continuando con mis sueños. ¿Y te ha hecho abrir los ojos más todavía? Sí, me ha hecho más madura. O sea, creo que cada cosa que me pasa es para... Creo que cuando Dios te pone cosas difíciles, siempre se saca algo positivo. Eso es así. ¿A quién le agradeces parte de tu carrera? ¿A quién tú tienes que decir, bueno, yo le doy las gracias a mi gran equipo que tengo? Sin ellos no soy, o no he podido llegar hasta donde estoy. Se levantan conmigo, están conmigo. ¿A quién tú le agradeces? Sí, pero primeramente, antes de mi equipo, a Belkis Concepción. Belkis fue, es mi madre musical, ella fue la que me descubrió, la que me grabó mi primer sencillo, por no saber de ti. Gracias, Belkis, te sabes que te quiero, te adoro y muchas gracias de verdad por creer en mi talento. Belkis de verdad me descubrió. Un estrello, Belkis. Que fue mi primer sencillo que grabé con 15 añitos. También en Divas aprendí mucho, de Jiménez, de Enrique, le agradezco también a ellos muchísimo la oportunidad. A cada artista que me ha dado la oportunidad y manager que ha trabajado conmigo, creo que son grandes personas que creyeron en mi talento. Y hoy en día, Arturo Molina, que es mi ángel, guardián. Arturo, tú sabes que te quiero mucho y que creíste en mí hace seis años, que empezamos este proyecto con nada, empezamos de cero. Y hoy en día ya podemos decir que vamos encaminados. Cuando las cosas comienzan de cero, tú como que valoras más lo que tienes en ese momento. Sí, tengo un gran equipo, tengo a Eddie, mi estilista, te quiero, a Ámbar. No, eres maldita haciendo esas cosas. Mi representante, mi querida Ámbar, mi asistente. Y mis músicos me respetan mucho. Somos un gran equipo. Y siempre apostamos a nosotros, damos ideas entre todos. ¿Qué ustedes creen si es esto? ¿Qué ustedes creen si es esto? O sea, somos un gran equipo. O sea, lo mejor de todo, exactamente, trabajar en equipo y tomarlas en cuenta, las ideas de todos. Las ideas de todos son importantes. Me encanta, me encanta eso. Que un músico me diga, wow, ¿qué tú crees si tú haces esto? Me gusta esto. O me hacen coro en el micrófono. Una chulería. ¿Y cómo son tus gente? En ese público que tú vas, donde hemos visto que la mayoría que van a verte son mujeres, que les encanta como tú cantas y como tú interpretas todas esas canciones. ¿Cómo tú ves la emoción de esas chicas que te apoyan y también los hombres que van? Nosotros estábamos, discúlame te interrumpa Sara, estábamos en Cantabara hace unos días y había alguien preguntando si tenían la canción de la dueña en Carajoque. ¿Cómo? Pues debieron ponérsela ya. Sí. Y lo que hicieron fue que la pusieron y le tumbaron, no sé cómo lo hizo. ¿El video? No, como la voz. Y solamente se veía, pero se veía. Pero fue para cantarla. Ah, y como la pista. Exactamente. Debería cantar en Carajoque. Tienes que tratar de que esté registrada en Carajoque para que la mujer la cante. Sí, Tashu, buena idea, buena idea. La gente siempre hace eso, la saca yo mismo. Sí. Yo tengo todo tipo de público, siguiendo tu pregunta. Tengo público hombre, varón, hombre, mujeres, esposos, de todo. O sea, a mí me sigue un público adulto y joven. Y es un público maravilloso. O sea, mi público me apoya muchísimo. De verdad que muchísimas gracias por siempre apostar a mí. Yo te felicito de verdad. Nosotros cada vez que podemos nos sentamos ahí a compartir contigo. Y para nosotros es tan agradable verte cantar. Y de la forma que tú lo haces. O sea, tú vives eso y eso se proyecta. Eso le llega a cada persona que está en el público. Y donde quiera que tú estés, busca tus redes. ¿Dónde estará Luis Sánchez para ir a verla? Sí. Y de verdad que eso envuelve. Yo te felicito porque tú tienes ese ángel, ese aura, que hace que las personas conecten contigo y se sientan agradables en el lugar. Así que te felicito muchísimo. Te quiero mucho. Espero que tú vuelas muy pronto por aquí. No me votes. Hay que volver con una guitarra a cantar. Sí, claro, claro. Hay que hacer un viernes sabroso. Me sorprendiste ahí. ¿Te gustó? Yo no sabía que tú estabas con la guitarra. ¿Tú tocas guitarra? No, con Arturo. ¿Qué? ¿Cómo hago yo? Sara. Saca la guitarra que está en el baú. No, todo el asunto es encendida. Tú sabes que cuando chiquita yo empecé a tocar guitarra. Tengo una en mi casa incluso. Y ahí es que yo ensayo con Arturo. Ah, ¿sí? Sí, quiero hacerlo. Me gustaría. Pero yo quiero más piano. Me gusta. Me llama mucho la atención el piano. Es una niña muy fina. El piano me encanta. Sí, como un piano de cola. Yo me visualizo en una casa así grandota. Ajá. Algún día en el monte, así, frente a una montaña. Y el piano de cola ahí. ¿Tú te imaginas yo tocando ahí? Sí, ahí. Ay, una rica ahí en Jarabacoa. Qué chulo. Y más que yo escribo también. A que me llegue la musa. La musa, sí. Mira, Luisana, de verdad que te agradezco tu presencia aquí con nosotros. Te auguro muchos éxitos. Gracias. Estás, yo diría que en tu mejor momento. Y lo que te falta por lograr. Me falta. Porque el trayecto que llevas es algo que es condenado al éxito. Así es. Estás condenada al éxito. Aquí me estaban diciendo, ponla a cantar lo que ella cantó en el Casandra. ¿El qué? Ah, sí. Me lo quiero a morir. Un poquito, un poquito, o sea, para despedir contigo. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales como Luisana, Lullón, Rayita Abajo. Y el nuevo tema y la dueña están en todas las plataformas digitales. YouTube, Spotify, Apple Music. Y nada, síganme en Instagram. Mire, número de teléfono, contratación. 829-909-5039. Es mi número. Ahí le asiste mi querida Ámbar. Así que ya saben, me pueden escribir 829-909-5039. Así es. Vamos arriba. Vamos a recordar esta noche tan mágica. Sí. Lo quiero a morir y es un cuchillo que me corta las penas. Lo quiero a morir y es un chiquillo que me trae de cabeza. Si fuese capaz de abrir las alas y volar libre al cielo. En menos de un minuto de seguro no podría estar sin él. No quiero a morir. Qué linda. Muchas gracias. Ay, gracias, mi amor. De verdad que te felicito. Dice papi que es nítida. Espectacular. Ay, papi, te quiero, papito. Es una voz espectacular. Brota recuperación, mi amor. Te quiero. Muchos éxitos. Yo también, amiga. Te quiero mucho. Y te espero pronto por aquí. Cada vez que quieras venir aquí, este es tu casa. Gracias. Luisana, Lullón, con nosotros. Hacemos una brevísima pausa. Retornamos de inmediato. Lullón, con nosotros.